Má chica, má chica, má chica Dale, lente, el golpe avisa Mi no conoce, Julissa Vengo con la buena vibra Con J Balvin, con Anita Má chica, má chica, má chica Turma Nitro, juega máquina Estamos en vivo, mami, ya tú sabes ¿Qué hubo? Dale, vamos a machucar Má chica, má chica 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 Má chica, má chica, má chica Má chica, má chica Má chica, má chica Má chica, má chica Má chica, má chica, má chica Dale, lente, el golpe avisa Mi no conoce, Julissa Vengo con la buena vibra Con J Balvin, con Anita Machica, machica, machica Turbonitro en la máquina Estamos vivos, mami, ya tú sabes ¿Qué hubo? Dale, vamos a machucar Machica, 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 machica Machica, 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 machica Machica, 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 machica Machica, 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 machica Machica, 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 machica Dale, lenta, el golpe avisa Vino, conoce, chuliza Vengo con la buena vibra Con J Balvin, con Anita Machica, machica, machica Turbonitro en la máquina Estamos vivos, mami, ya tú sabes ¿Qué hubo? Dale, vamos a machucar Machica, 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 machica Machica, machica, machica Machica, 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 machica Machica, 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 machica Machica, machica, machica Dale, lenta, el golpe avisa Vino, conoce, chuliza Vengo con la buena vibra Con J Balvin, con Anita Machica, machica, machica Turbo Nitro en la máquina Estamos vivos mami, ya tú sabes ¿Qué hubo? Dale, vamos a machucar Machica, 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 machica Machica, 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 machica Machica, 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 machica Machica, 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 machica Machica, 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 machica Machica, machica, machica Dale, lenta, el golpe avisa Vengo con la buena vibra Con J Balvin, con Anita Machica, machica, machica Turbo Nitro en la máquina Estamos vivos mami, ya tú sabes ¿Qué hubo? Dale, vamos a machucar Machica, 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 machica Machica, machica, machica Machica, machica, machica Machica, machica, machica Machica, 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 machica Machica, machica, machica Machica, machica ¡Gracias!